muy pero muy buenos días bienvenidos contacto angelical hoy es día miércoles día de el amado arcángel gabriel vamos a hacer oración a nuestro padre celestial por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor en donde fuerza de esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor y respeto nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos de abundantes bendiciones y de mucha prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias a papá dios por todas las bendiciones que recibimos por la familia por otro día más de vida por la oportunidad de estudiar de trabajar los integrantes de la familia gracias gracias a papá dios por la numerología ganadora números que salen favorecidos y que nosotros entregamos en el programa fortuna divina que se transmite todos los días por el canal los ángeles de toni en youtube y hablando de youtube en este momento hay un inconveniente con la plataforma youtube así de que los que están en youtube y no no aparece el programa por favor a facebook si así pasa a veces con las plataformas entonces el programa está transmitiendo a facebook en vivo y en directo y se transmite también en los grupos de facebook grupo privado así de que vamos a hacer únicamente a entregarles el mensaje a los que están en facebook en youtube y así es que lo que pasa cuando hace mantenimiento pasa así no se pueden hacer programas en vivo y en directo en youtube pero pues no vamos a frenar el programa por eso lo vamos a entregar con muchísimo cariño con muchísimo amor gracias a todos ustedes por acompañarme en oración gracias por acompañarme todos los días el día de hoy vamos a entregar el mensaje de las hadas sigue es el mensaje de las asas aquí si pueden hacer así la petición toni por favor regala cuál es el mensaje de las asas necesito por favor el día y el mes de nacimiento con el día y el mes les voy a entregar el nombre de el hada que los está acompañando y les voy a un regalito de tres cifras el día de hoy para los que me están acompañando en el programa en este momento toni por favor me regala cuál es el mensaje de las hadas y es única y exclusivamente durante el programa únicamente en vivo y en directo por favor no solicitan esta información no la solicitan ni al messenger ni en el whatsapp si yo permanezco durante el programa con mucho gusto aquí entregando la información toni por favor regala cuál es el mensaje de las asas mi nombre el el día y el mes de nacimiento aquí si es el día y el mes hoy toca así si para poderes entregar el nombre el adita y también entregarles el el ese ese regalo de tres cifras para el día de hoy y la ciudad es donde me están acompañando mientras hacen la petición les voy a contar lo que pasó el día de ayer informe completico del día martes que pasó el martes con los sorteos de el chance y las loterías comenzamos con esta super noticia lotería grande lotería gigante martes juega lotería del huila 60 89 4 cifras derechito 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 entre este número lo entregó el adicta dominical si el adicta que tenga los números los días domingo las cuatro cifras directa cuando lo entrega ahí está en el signo de virgo lo entregó ahí está completico completico las cuatro cifras y allá la imagen de que está ella la directora de la lotería del huila diciendo miren el decreto número tal dice que el día de hoy se jugó el sorteo y el premio mayor fue 60 y 60 89 despachado para la ciudad y ella dice ahí dice y firma el decreto porque ya la directora 60 89 4 cifras derechito derechito entregado en el programa fortuna divina el sinuano día 70 11 lo entregó el adicta del tron de las cuatro y 70 11 cuatro cifras también derechito este es el único programa en donde muestra cuando se entrega el número allá arriba esta captura de pantalla pero si quieren mirar mira ahí está la fecha sí aunque fue el 29 toni yo quiero ir a mirar vaya mira y están youtube ahí están todos los programas de hace años y años y años que estamos acompañándolos ahí están van el de mirar en el 29 en géminis cuando el adicta dice número para géminis y recomendado le digo está recomendado puede mirar y en televisión el momento en que sale ganador con las pruebas con las evidencias como ha de ser cuatro cifras derechito 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 el sub y qué tal este sorteo super astrosol 96 95 entregado por el nómito merlín merlín entrega esta vez el número 96 95 cuatro cifras derechito para géminis también recomendado vea 96 95 y ahí está la señorita en televisión diciendo número ganador 96 95 van tres van tres sorteos y el cuarto sorteo del día ayer cuatro sorteos de cuatro cifras entregaron las hadas y los nomás en un solo día 62 58 si aquí hay sorteos que son dos números de cuatro cifras y pagan miles de millones de tres de tres aciertos de cuatro cifras todavía más 62 58 que ahí está arriba el adicta fortuna el adicta que tenga los números los días viernes de ahí lo entrega para aries y en televisión la señorita en miami porque este sorteo se juega en miami pero está autorizado para apostarse aquí en colombia claro que sí 62 58 lo apuestan en medellín más que todo están los seguidores de este sorteo el magazín de la fortuna divina el adamar y entrega el día de ayer la fantástica día en piscis entrega también el pijao de oro en aries y en donde en el magazín quien tiene el magazín los que me acompañaron en el ceremonial cual ceremonial el de los ángeles de la prosperidad lluvia de oro porque lluvia de oro para todo este mes de septiembre el día de ayer también las tablitas de las adicta nos regalaron porque las tablitas también y el adicta de la cosecha en la que ha estado más activa desde el desde el mes anterior se introdujo cuatro números de cuatro cifras el adicta de la cosecha y este mes va entregando todos los días números ganadores el castro y lo entregan leo el adicta del bebé entrega el play de los sorteos extranjeros que son castro y play los números los entregó los ganadores los entregan las hadas y los nomos para nuestros hermanitos de miami que tenemos muchos hermanitos allá que sigue los números y todo este trabajo de los amados ángeles para escorpio entrega la edita bebé y en la edita cocinerita entrega el samán samán de la suerte huelga la una y cobre de una si quieres ganar ganar de verdad el samán debe jugar aries entrega la cocinerita todos los agradecimientos la gloria para nuestro padre celestial que es el que encarga de entregar todas las bendiciones gracias a papá dios por entregarnos tan bonitas noticias todos los días tony por favor me regala cuáles son los mensajes de las hadas yo quiero saber cuáles son mis mensajes yo quiero saber cuál es el hada que me acompaña entonces hay que escribir el nombre el día y el mes toca día y mes sin día y mes jose ortiz de neiva me coloca nada más el año esta vez necesitamos el día y el mes día y mes lo mismo va para ni día no me escribe sino el año toca el día y el mes a ver si aquí está onofre si onofre si escribe el día muy bien alirio también patricia bueno los que están escribiendo y aquí que son varios les entrego por favor los que no han colocado todavía el día y el mes hay oportunidad hoy hay oportunidad porque no estamos con youtube estamos solamente con facebook así de que aprovechar a aprovechar la oportunidad y organizamos listo y comenzamos a saludar saludemos a jocelyn familia álvarez brugués amén 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 alirio matabajoy buenos días dios lo bendiga tony gracias alirio bendiciones patricia caicedo hola buenos días tony sería tan amable me dicen mis aditas holga patricia caicedo aguilar del 11 de octubre bueno listo holga patricia ahí está bien comencemos con el mensaje comencemos con el mensaje listo ahora si ya salen las imágenes bien ayer un inconveniente en la parte de sistemas y hoy si ya les puedo entregar como ha de ser el mensaje de las as y aquí le dice que es un periodo muy bueno y patricia este es un periodo muy bueno lo que es septiembre porque es un mes en donde hay bastante fertilidad si se ha trabajado con mucha constancia con perseverancia y se puede recoger algo de cosecha en este mes ya ha estado muy juiciosa haciendo cambios y pues aquí lo está diciendo punto importante de aquí si es punto importante y cuando sale mensajes así y ya sea la persona en el caso de patricia o alguien de la familia muy cercana a la familia que no esté dentro de sus planes que llegue un bebé entonces que se cuiden mucho sí porque está la presencia la energía de la gestación de un bebé entonces ahí lo que le están diciendo las ases es muy importante patricia para patricia o para alguien muy cercano tiene que ser muy cercano a ver patricia 11 de octubre vamos a entregar el 11 de octubre donde nos referimos al libro de las hadas quien lo escribió tony plata si este es un trabajo muy bonito muy importante que se hizo hace años y vamos a entregar a ver el hada que acompaña a patricia tiene un nombre es una madrina se llama romina ahí acuérdese por favor tomen nota a romina romina le hablan de la familia de las hadas de la confianza su misión es impundir seguridad en las decisiones para cuando uno está con con el temor con la desconfianza con la inseguridad entonces ahí está está que dice no mire sin miedo está bien vamos a tomar toda la información y hacer las cosas bien 43 bueno 43 8 o sea 4 38 4 38 patricia ahí está le dejo ese regalo y le dejo la información o ojo patricia la saludamos a nidia ross don tony muy buenos días familia rodríguez ortiz amén 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 alirio buenos días dios lo bendiga tony gracias alirio amén igual para alirio para toda la familia el 28 de noviembre miren bueno tenemos el primero el 28 de noviembre 28 de noviembre pertenece y se llama bueno julieta es que lo que pasa es que las hadas y tienen nombres todavía más cercanos a nosotros los ángeles como los tomamos de los ángeles de la cábala los nombres son un poco más complicados pero las aditas y se colocan nombres más familiares para nosotros pertenece a la familia de las hadas del agua ayudan a los seres que habitan en las aguas y a los humanos que viajan a través de ella sí pero también viajan a través de la parte emocional eso quiere decir que alirio es una persona muy sensible entonces le afectan mucho las cosas está está siempre acompañándolo para que pueda tener fortaleza que en esos momentos en donde le está dando muy duro una situación entonces como fortaleza 810 alirio bendiciones para la río alirio en cambio vamos a verla en el mensaje para mí alirio si el momento de tomar decisiones aquí nos están hablando hay que estudiar mejor si tomar más datos acerca de lo que va a decidir y una vez que revise bien y tenga toda la información tomar la decisión pero una decisión bastante medida si no arriesgar tanto no arriesgar tanto alirio bendiciones bueno y esta es esta información es muy importante que están entregando las adas hoy o no fredes de barrancabermeja listo comenzamos venga con la fecha 17 de mayo 17 mariel tome nota porque esto es muy pocas veces que les entrego esta información y además muy pocos libros si es que ninguno tiene los datos de todos los días del año con su respectiva mariel de la familia de las adas de la prudencia los ángeles se clasifican de acuerdo a los coros hay nueve coros van desde los serafines que están muy cerquita papá dios los serafines los querubines los tronos y el coro que más se acerca al hombre es el de los ángeles los ángeles aunque todos son ángeles pero los que tienen solamente la denominación de ángel como mensajero son los que están más cercanos a nosotros un poquitico más arriba son los arcángeles que son los jefes de los ángeles la palabra en ese prefijo a ere significa jefe o que manda sobre entonces y ahí van cada uno teniendo sus funciones enlazadas se dividen o se clasifican por familias entonces en el caso de onofre que es del 17 de mayo que está mariel que es de la pertenece mariel a las hadas de la prudencia su misión es evitar los excesos en las personas para actuar con responsabilidad la planta bueno es un árbol el pino el cuarzo del citrino el número que le entregamos 828 onofre pero aquí sí es tener mucho cuidado hay los todos los excesos son malos y ya sea que por ejemplo en las las chicas que tienen a veces ese conveniente que es un inconveniente que les da por tener todo bien arregladito y todo el día están arreglando haciendo aseo desde por la mañana hasta por la noche están barriendo hasta en la noche están lavando ropa hasta en la noche todo todo el día o lo ocupan entonces en exceso hay que ser medido de todo en exceso es malo ya sea en el caso de onofre o sea algún familiar y fíjese que esos esos comportamientos afectan a toda la familia entonces qué bonito cuando se llega a descansar pues que ya todos estén descansando y no que no que vea que estoy aquí va riendo que mire que estoy organizando que mire que estoy por favor todo y no lo digo solamente por lo de las de todo comportamiento en exceso es malo todo todo o no frega miramos en el mensaje para uno que que nos dicen lazadas para uno o no fre bueno si debe a tener de el equilibrio en todo y ya tiene tiene muy bonitas cualidades o no ofre por ser mujer que tiene características muy especiales pero precisamente el hecho de tener tantas características y cualidades hace que que de pronto ese corazón sea muy bondadoso y entonces hay que equilibrar hay que ponerle una protección a ese corazón para que las cosas puedan resultar como quiere no ha resultado bien porque precisamente se le va se le va se le van las luces a ratos dice y toma decisiones que no son tan convenientes para asumirse mismo que la afecta si bien ofrece bendiciones o no ofrece muchas bendiciones a ver jose bueno aquí decimos que jose no nos dio la fecha ni de arroz todavía no mariel bueno para mariel si mar y mayra mariel sevillano mi amiga de méxico a ver maya meses del 9 de abril comencemos con el mensaje para maya mariel mariel bueno su merced y aquí ya está equilibrando acá ya si está haciendo y aquí está tomando las riendas de todo ya si ya se está dando cuenta que de su merced depende muchas cosas entonces no solamente del esposo de las otras personas porque tiene una visión diferente de la realidad y de las perspectivas que se deben de tener entonces fíjense que cuando alguien está tan seguro en el caso de mariel de las cosas como las de entonces comienza a tomar decisiones y ajustar todo de acuerdo a como tiene pensado y esos momentos que algunos dirán que es estar acá la persona o que está en estados de locura no es porque la persona tiene una un acercamiento a la realidad mucho mejor que las otras ve más que las otras personas cosas que ellos no están viendo y vea que todo todo resulta mejor así de ahí está la de la fortuna a ver para mariel venga miramos el 9 de abril cuál es el adita que la está acompañando por ahora se llama terry uy tan bonito es el nombre de la familia de las hadas de la ética se encargan de infundir los valores y virtudes en el corazón de las personas para tomar súper excelentes decisiones y que todo salga bien para la familia el número 395 terry bueno las hadas de la ética es siempre le están diciendo a uno que hay que actuar siempre de acuerdo a los valores uno debe tomar decisiones que lo estén afectando o que uno se sienta mal estoy haciendo esto en contra de mi voluntad no me gusta hacerlo porque eso no va conmigo no hacer eso si no está si no si no siente uno de corazón que está haciendo las cosas bien es mejor no hacerlo porque porque eso contradice a los valores y contradice a la forma de ser de uno y después va el sentimiento de culpa jose ortiz jose ortiz jose ortiz sí o sea es permitir hacer cosas que no está de acuerdo que no a mí no me gusta no me gusta decir entonces lo mejor es que no se haga porque es mejor de esta forma y así jose de neiva del 14 de agosto para jose venga le traemos el adita de jose se llama norida pertenece a la familia de las hadas de la inocencia y su misión es ayudar y dar protección a los niños de la familia ya que bonita esa misión de de la que acompaña jose 425 jose es el y ahí le queda el nombre es por la fecha de nacimiento es como no uno no cambia la fecha de nacimiento pues el adita va a estar ahora la diferencia de las hadas y de los nomos es que las hadas casi no permanecen en la medida en que uno pueda tener sus plantas pueda tener sus cuarzos pueda tener un espacio se llama el jardín de las hadas un espacio bonito en la casa ellas vienen más seguido pero en casas donde no hay plantas donde no hay jardín es muy difícil que las aditas se amañen ellas vienen pero entonces no se quedan tanto tiempo jose a ver para jose jose en en este momento si dicen las hadas que van a presentarse decisiones muy importantes que los van a afectar a afectar a la familia no necesariamente son decisiones malas porque ustedes han hecho muchas cosas en el caso de jose teniendo en cuenta la bondad y el amor o sea no hay mala intención en sus acciones entonces como ha hecho las cosas bien entonces esperamos que esos cambios salgan en justicia que es lo que nos están diciendo las hadas pronto van a comenzar a salir esas decisiones las sentencias entonces en un comienzo parecerán un poco confusas pero después poco a poco se van a ir clarificando y se va a dar cuenta que son de beneficio jose bendiciones para jose con ofre que gracias con mucho gusto socorro gómez gómez buenos días don tony por favor me puede regalar mi mensaje de la asada soy del 15 de diciembre desde manizales socorro con mucho gusto el 15 de diciembre pertenece a la familia de las hadas de la fortuna socorro se llama olga su misión es ayudar a mejorar las ventas en los negocios y los ingresos de dinero para la familia el cuarzo pues ya sabemos que no es un cuarzo la pirita es un mineral pero qué bonito tener piritas en la casa ya sabiendo que tiene esa ese gusto en las aditas de la familia de la fortuna pues uno conservará y en las planticas le va colocando o hacer espacios bien bonitos en donde estén las dejen la pirita que de por sí es bonita es bonito ese ese mineral la planta pues la naranja pero como no podemos tener un árbol de naranja ahí podemos tener siempre en la mesa una bandeja con naranjas naranjas frescas naranjas bien bonitas y en ofrecimiento a las hadas cuando se colocan alimentos ya sea para los seres de luz esos alimentos no hay que dejarlos dañar entonces se les ofrece la esencia ya se entregó se entregó la la intención y luego se reparten esos alimentos se reparten si vamos a hacer un programa especial para eso para que no hay inconvenientes 258 de socorro bendiciones bendiciones de socorro hay pero venga le entregamos un mensaje de entrego el mensaje a su cuerpo lo corro también momento de tomar de decisiones pero pide que las decisiones que va a tomar lo que van a decidir en familia es muy inteligente si lo han pensado mucho y van a salir victoriosos y ahí está ve al ángel de la adicta de la victoria y está esta adicta de la victoria que está aquí en el carro siempre también está acompañada de un ángel por eso yo le llamo el ángel y el hada de la victoria bendiciones bendiciones socorro a ver para carmenza tontón y buenos días dios lo bendiga por favor me regala el mensaje las asas mi nombre es carmenza nací y ahí no me dio la el carmenza por favor el día y el mes día de nacimiento y el mes porque de acuerdo a eso con el día y el mes con el podemos consultar en el libro como no está clasificado por año sino por día y mes sí entonces necesitamos esa información jose ortiz muchas gracias por su orientación don tónico mucho gusto se a ver laura camacho desde barranquilla por favor me entrega el mensaje las as laura del 5 de mayo listo 5 laura laura acira es el nombre de el hada y pertenece a la familia de las hadas de la salud ellas trabajan por la buena salud de las personas en unión con los ángeles sanadores en la época antigua ya muchos años hace más de dos mil tres mil años en la parte de irlanda en inglaterra habían los los sanadores que no eran propiamente médicos ellos trabajan muy muy en conjunto con las hadas y con los ángeles las hadas se encargaban de ayudarle a seleccionar las plantas que hacían muchos muchos mucha sanación era con plantas entonces pertenece era muy importante el trabajo de las hadas en ese tiempo y ahora también lo que pasa es que se ha dejado un poco de lado ese conocimiento asira y son las hadas de la salud a ver que le entregamos el número 927 tener un cuarzo el jade no haber para luisa le entregamos el mensaje aquí se las a nos están diciendo que pues son momentos que está pasando un poco difíciles si se van cayendo las estructuras algo que que no quería que o no o no esperaba que pasara si aquí se nota que hubo familiares amigos que que no leen que no respondieron bien ante sus acciones se comportaron mal como se no espera ese comportamiento de ellos y pues eso la ha traído mal la tiene muy triste pero pues la sala le dicen que hay que manejar las cosas con muchísima prudencia con tranquilidad y pedirle fortaleza hoy es el día del arcángel gabriel pidiendo fortaleza también bendiciones luisa a ver media ross muy buena ross jota ross muy buenos días don tony por cuando me puede regalar el mensaje lanzada soy del 14 de octubre desde bogotá a soy nidia rodríguez a nidia nidia listo nidia porque le coloca rojo y la zeta de rodríguez perfecto nidia ya miramos nidia nos dice que es del 14 de octubre samira así igual que a josé si comparten 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 la misma hada porque esta edad viene a traer la misión de ayudar y proteger a los a los más pequeñitos de la familia del cuarzo el cuarzo rosa número el 734 la familia de las hadas de la inocencia venga nidia miramos el mensaje de las hadas media mira que lo que está pasando y lo ha manejado hasta bien con con tranquilidad ya no no se han dejado apabullar de las cosas lo han manejado con mucha calma viene que si podemos mirar aquí el adida que está en la parte de arriba ella se llama la de la templanza en una en una vasija de agua caliente y otra vasija de agua fría y entonces la está pasando de una a la otra haciendo que el agüita que tibia si es el equilibrio en medio de las situaciones tratar de conservar la calma si es muy importante y en el caso de las mujeres más todavía si en el caso del hombre también afecta el cuando la situación está complicada porque ahí sí los domina el sentimiento de la ira del mal genio y entonces ahí es cuando se dañan las situaciones en el caso de las mujeres son muy emocionales y eso es muy bonito de ellas entonces hay que mantener mucho la calma para poder ver qué es lo que está pasando fíjese que en medio de esta pasa un cisne no sé si se alcanza a ver y el cien está tranquilo en aguas tranquilas poder aprovechar las situaciones por más complicadas que sean tratar de guardar la calma si la serenidad serenidad y paciencia y llega al éxito mira ahí está el hada que está diciendo si logran atravesar momentos difíciles conservando la calma se toman decisiones que a la final salen bien para todos bendiciones bendiciones nidia que bueno se nos acompañe por acá ceneida flores muy buenos días toni por forma regala el mensaje de las adas yo nací el 6 de enero me faltó la ciudad ceneida por favor ceneida y lo vamos a entregar a ceneida entreguemos la ceneida del 6 de enero ella para que viniera del oriente porque tiene un nombre así como puro oriental de así como japonés de la china de corea pertenece a la familia de la verdad mi ninja se llama el adita que la acompaña son hadas que ayudan en el camino espiritual filosófico y religioso allá eso más bien pertenece a la a los a los conventos de los tibetanos allá arriba en el tíbet si ni ninja entonces es para ayudarlas a que estén más en estos caminos no de religión ni de oración sino encontrarnos más en gracia divina estar más cerca de papá dios tener una más una mejor relación con él si se puede claro que se puede de la mano de helada de la mano de los ángeles a ver ceneida vamos a entregar el mensaje que nos dice enlazadas para ceneida nos vamos por acá eso ceneida y es que lo que pasa es que el caso de ceneida es porque se nota que le ha tocado le ha tocado pasar por cosas que aunque no quería aunque no le tocó la metieron ahí sí 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 porque fíjese que y así pasa con un momento en donde toca responder por la deuda de un familiar o los que se ponen de fiadores que yo les aconsejo que no 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 responder por otra persona en cuestión de dinero los fiadores no ya en este momento hay una figura que ayuda mucho para los que están buscando fiador no mire hay empresas de seguros que expiden pólizas que con esa póliza se evitan el fiador entonces y se evitan poner en problemas familiares o amigos y si alguien le dice a usted que sea fiador mire aquí del consejo que siempre estoy acá es no porque lo digo porque en la gran parte de las consultas llegan las personas porque se metieron de fiadores con y les toca responder por una deuda que ellos no 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 sacaron se ve entonces fíjese que aquí en el caso de de ceneida nos dice que está en en algunas dificultades y pues ha tratado de llevar las cosas con calma sí pero todavía en este momento en este momento está hay confusión no ahí hay de pronto oscuridad no sabe todavía cómo es que hay que sobrelleva la situación para para poder solucionarla entonces aquí y las ades dicen aquí la clave está en esta que es la heladita de la estrella la de estar donde dice hay que ubicarse bien o sea si uno está digamos caminando y yo y está haciendo frío pero entre las nubes aparece el sol y sale un rayo de sol entonces dónde tengo que ubicarme yo para que me dé calor en donde está el solecito allá me ubico allá me llega el calor igual pasa acá entonces en medio de las dificultades en medio de todo lo que está pasando que es lo que nos están mostrando las adas todavía hay una luz una luz de esperanza esa luz que es la que están brindando los ángeles entonces nosotros que debemos de hacer cuando pasan situaciones así pues nos acercamos a papá dios por medio de los ángeles si entre los ángeles cuál es la función de los ángeles ellos escuchan nuestras oraciones y se las llevan a papá dios junto con nuestras peticiones dicen mire papá dios que lo que pasa es que ese neida está atravesando por esta situación mire que lo que pasa es que ellos defienden presentan los ángeles el caso y trae la respuesta entonces ellos llevan nuestras oraciones nuestras peticiones y traen la respuesta de papá dios entonces si ve lo bonito y lo importante de el trabajo de estar uno en este camino entonces aquí es ubicarse en el camino que es no encerrarse en la tristeza ni en la depresión ni darle fuerza a los problemas en la medida en que nosotros le demos más tiempo más pensamiento a los problemas los problemas van a crecer más entonces eso es lo que nosotros tenemos que quitarle nuestra atención y nuestra energía de entregar eso a papá dios que le ayude a resolver como buen papá listo se seneida seneida bendiciones para seneida que se le olvidó colocar aquí en la ciudad y vamos a terminar con olga pérez de bogotá nacida el 30 de diciembre olga listo para olga 30 30 de diciembre casi final de año se llama cielito cielo heladita que la acompaña pertenece a las familias de las hadas de fuego cuando las has de acuerdo al elemento que pertenecen aquí está la familia de las hadas de fuego es porque ellas lo invitan a uno a tomar acción a que no se quede quieto si si la persona no consigue trabajo si la persona no está desempleada entonces la invitación es a que salga que recomienda que no se quede en la casa es que yo ya mandé mi hoja de vida por internet entonces si eso se hace eso se hace eso eso se hace ahora voy a actualizar mi hoja de vida y hay las empresas consultas pero qué bonito es seguir allá a recomendar casi la mayoría de las personas se logró ubicar en un trabajo por recomendación de ya sea un amigo un familiar alguien que lo conoce el jefe anterior ya lo conoce como trabaja entonces por recomendaciones se llega más fácil a un trabajo pero si hay que tomar acción y si miramos nosotros acá la esta que la acompaña a olga del 30 de diciembre pertenece a la familia de las hadas de fuego y controlan transmutan y dan nacimiento a nuevas ideas mediante la acción se ve hay que ser proactivos el cuarzo es el agata olga el número el 2 86 y qué bonito y vamos a mirarle el mensaje para hoy mensaje de las hadas para hoy olga también están un problema tenaz es lo que nos muestran acá las hadas problema difícil pero la sala dice desde ya desde hoy sí por más que esté viviendo sacrificios es lo que está pasando acá en dificultades bravas va a poder llegar a la victoria a resolver todo tomando las decisiones con inteligencia y con información y qué bonito este mensaje me gustó listo olga bendiciones para olga y cerramos a ver bueno nos quedemos acá ferney bonilla buenos días toni por tu hombre gala el mensaje las a soy del 11 de noviembre 4 85 de una vez le entrego el regalo porque verónica se llama el a la que la acompañada de acuerdo a su fecha de nacimiento pertenece a la familia de las hadas de la confianza su misión es infundir seguridad en las decisiones para que perdón toma decisiones toma decisiones, pero las toma ay, será que sí, será que no cuando uno toma una decisión tiene que estar muy bien dateado, muy bien informado, y tratar de no arriesgar tanto, ¿sí? no andra a la ciega, los mejores comerciantes toman decisiones porque son arriesgados, pero toman decisiones pero ellos la toman de acuerdo, ah, ellos han investigado, no crea y entonces ellos, el comerciante nos enseña, en muchos casos a que nosotros debemos actuar de esa manera, pero no impulsivamente siempre de acuerdo a listo, venga, miramos el mensaje para Ferney Ferney, bueno es el momento, y lo que está haciendo últimamente vea que va a rendir sus frutos sí, porque aparentemente y eso es lo que lo pone triste, porque muchas cosas hace y no ve los resultados o no ve como la contraprestación o la retribución a los esfuerzos que hace entonces hace cosas y las otras personas no se dan cuenta de lo que está haciendo pero cuando uno hace las cosas de corazón sin esperar nada a cambio, las hace por amor y eso a la larga va a resultar para bien, entonces tener aquí más confianza, como dice el adicta suya y tener como esa esa fortaleza para seguir por este camino consiguiendo y demostrando ¿sí? ser un hombre de valía un hombre de valor un hombre de responsabilidad que ahí es donde todo funciona mejor Laura Sofía pero es que no me da la ciudad Laura por favor me entrega aquí Laura de qué ciudad es yo le entrego del 19 de agosto le va a entregar el uy pero su mes es toda jovencita venga Laurita vamos a entregarle a Laurita Laura del 18 a ver que es de Cali ah listo a ver Laurita del 19 de agosto ah recién cumplió años Laura esta es una información que no van a encontrar la encuentran aquí solamente en el libro de las hadas en este libro sí muy importante ese trabajo un trabajo que se hizo durante casi 15 años porque las hadas iban entregando la información de a poquito Claribel pertenece a la familia de las hadas solares uy qué bueno su misión es implementar el uso de la energía y la magia del astro sol vea Laura la mujer por naturaleza está más sintonizada con la energía de la luna la luna ayuda a incrementar las cualidades de la mujer si la femineidad la mujer la belleza los ciclos de la de la mujer están regidos por las fases de la luna también entonces la luna pero cuando nos encontramos en el caso de Laura que la hada pertenece a las hadas solares entonces qué bonito porque aparte de estar con su energía femenina en unión con la luna tiene también las hadas solares entonces es un equilibrio muy importante porque la parte de las hadas solares le va a dar todavía más características especiales mantener por ejemplo aquí la planta girasol el girasol a mí me fascina el girasol sí entonces asúmese también que sean los girasoles le pregunten de ahora en adelante cuál es la flor el girasol y el cuarzo el citrino el genio el citrino es un genio de prosperidad el 228 Laurita pues venga miramos entregamos a Laurita el mensaje de las hadas hoy sí la dejamos feliz a Laura se debe Laurita bueno su merced le gusta le gusta ser muy introvertida y eso está muy bien se ve que es muy creativa muy imaginativa buena artista y tiene mucho amor en su corazón ese amor ayuda a resolver las cosas pero fíjese cuando una persona como Laura tiene un corazón tan bondadoso hay que colocarle un blindaje especial porque si no las personas tratan de aprovecharse de esa bondad y además pues mire que aquí la puerta del éxito la puerta en donde va a llegar todas las bendiciones para su vida Laurita sabe cuál es el estudio y aquí está el hada de la que tiene que ver con la parte de la inteligencia el hada de la sabiduría bendiciones Laurita vea que que bonito mensaje me gusta me está acompañando saludos allá a la persona que le digo mire que venga que aquí le están dando el mensaje a Seneida Dayana muy buenos días don Tony me puede regalar el mensaje del 18 de noviembre desde Pereira Dayana hoy con mucho gusto Dayana venga miremos venga el mensaje para Dayana Dayana bueno aquí si pide que las hadas muestran un momento un poco de confusión un poco porque ya se ha ido clarificando ha estado muy introspección ha estado en buena oración y la oración le ha traído bendición puede que haya incertidumbre cuando hay incertidumbre es cuando cuando uno dice yo que camino coger ahora que es lo que debo hacer necesito claridad pide que que aquí la solución está en el corazón si ve porque aquí sale esa hada siempre en un león porque el amor de la mujer doma a la fiera más fuerte si el amor hace milagros entonces el amor que hay en su corazón el amor por sus hijitas el amor por su esposo el amor por por el proyecto que siente en su corazón que va a resultar es lo que va a hacer que se disipen esas nubes que aquí está viendo esta hada de pronto como confusión entonces Dayana es ponerle mucho amor a la situación y más acción y las cosas van a resultar mira miramos del 18 de noviembre se llama Bonnie el hada que la acompaña y pertenece a la familia de las hadas lunares aquí es la diferencia del aura que es de los del sol su misión es implementar el uso de la energía y la magia de la luna el cuarzo de la sodalita el número 420 bueno en España no dejan jugar de tres cifras ya juegan de cinco cifras Dayana pero aquí la clave es interpretar muy bien el mensaje que dan las hadas y si habla aquí de la magia de la luna sí entender y saber que las mujeres y eso es una tendencia que hay últimamente y lo han logrado las mujeres que comenzaron como emprendedoras y que ahora son empresarias sí esas empresarias cuando se dieron cuenta de que había que estar muy en sintonía con los ciclos sí el ciclo de la mujer que son ciclos en donde arrancan con con su con su periodo cierto no quiero estar con términos más técnicos con el periodo y lo que anteceda al periodo y y después entonces van ciclos de siete días cada siete días cambia la energía de la mujer entonces en esos siete días hay que saber qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar entonces es importante ir de acuerdo a los ciclos o a las fases de la luna para la mujer eso es importante saberlo y es uno de los tragos que vamos a implementar también en este programa para que las mujeres puedan saber cómo manejar mejor la energía de la luna Dayana pues un abrazo mucho amor y mucha magia lunar en su vida para que todo salga muy bien y con Dayana que es que dice que está en Pereira pero está un poquito más lejos le auguramos que todo esté muy bien que ese proyecto que está en su corazón sea abrigado por papá Dios que los ángeles le están acompañando siempre siempre una buena mamá si una buena mamá una buena hija su merced buena hija una relación bonita que tiene con la mamá hace que papá Dios le entregue la bendición puede que en este momento no la vea pero va a llegar hay que creer hay que creer para que las cosas se den y no al contrario como se den como se dan las cosas entonces ahora si creo no para que se den las cosas para que se den los resultados hay que creer hay que creer hay que creer y no al revés un abrazo para todos ya los dejo si mire yo pensé que el programa no íbamos a alargar tanto pero pues con mucho gusto porque es con las hadas y las hadas se amañan con nosotros la invitación para mañana jueves hacemos oración al arcángel San Rafael mañana 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 el arcángel San Rafael ya los dejo con una sola hadita vamos a mirar el mensaje de una sola hadita para hoy aquí está en entrar en discernimiento espiritual puede que las nubes sean oscuras aquí está el mensaje bien bonito puede que la situación sea muy densa que nosotros no veamos la luz de la bendición pero encima de esas nubes oscuras siempre está el sol siempre está papá Dios ayudándonos como buen papá los números los entrega mañana el hadita médica y las entrega también el gnomo banquero hay que suscribirse al canal los ángeles de tony para que les llegue la notificación de que ya están listos los números los números ganadores en el canal de youtube youtube hoy youtube hubo problemas en la plataforma entonces por eso no salió el programa en vivo y en directo en youtube bueno lo estaban haciendo mantenimiento hay que tener paciencia y los espero mañana temprano en oración y mañana también confiando en papá Dios hacemos estos programas con mucha más información para que podamos seguir en este camino espiritual recibiendo y recibiendo bendiciones para todos ustedes un gran abrazo se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao gracias